El presidente de Ecuador, Rafael Correa, acudió a votar en la unidad educativa San Francisco en la junta número 7 de varones. Rechazó los actos violentos que se han presentado en los últimos días. Si es para celebración, si es para violencia, para esgrimir pruebas falsas de un supuesto fraude, para no aceptar la derrota a la voluntad del pueblo ecuatoriano, pues todos debemos rechazar aquello. Hizo un llamado a votar masivamente. A votar masivamente y repletos de amor por la patria, a vomitar el pesimismo, como dice Fray Beto, a dejar el pesimismo para días mejores. A votar con infinito amor, no con odio, no con revancha, no con exclusión, sino con convicción, con esperanza, con fe, con alegría. Dijo que entrega al país con una economía estable y que se prepara una transición ordenada. País destrozado por la migración, desmoralizado, inmovilizado, invisibilizado en América Latina. Ahora somos referentes para la región y para el mundo y muchas cosas. Y dejamos un país transformado, con una democracia vibrante, con una sociedad mucho más justa, libre, solidaria, con una economía que se ha duplicado, la economía ecuatoriana, y en crecimiento y estabilizada. Pero sobre todo, un país transformado y con la esperanza renacida, la esperanza recuperada. Reconoció que esta elección en Ecuador es un momento fundamental para la región. Es un momento crítico. Es un momento decisivo porque hemos tenido una reacción conservadora en los últimos años. Entonces, las elecciones ecuatorianas son muy importantes para ver si continúa esa tendencia o retoma fuerza la tendencia progresista. No solo la patria grande lo está viendo, está viendo el mundo entero, las elecciones ecuatorianas. Mostró su solidaridad con el pueblo colombiano por la tragedia ocurrida en Mocoa. Al salir, recibió las muestras de cariño de la gente, quienes se mostraron agradecidos por su gestión en 10 años de gobierno. Es una alegría total, señorita, de ver cómo el pueblo le respalda a Correa, a mí, el lindo presidente. Gracias, señor presidente. Gracias por todas las obras buenas que ha hecho. Porque usted sí es todo con el pueblo y para el pueblo, no con la burguesía. Ahora esperamos que culmine lo que usted va en su... Para darle las gracias, es la última vez ya que le vamos a ver, muy agradecida con el presidente, todo lo que ha hecho por el Ecuador. Como dicen, o sea, esto no es pagado, el presidente se merece, se merece. Y por eso, Correa, amigo, el pueblo está contigo. Este es un reporte especial de Agencia Andes para Notimex.